La Organización del Mundial de Baloncesto España 2014, concedida por la FIBA a la FEP el pasado mes de mayo, inició esta semana su cuenta atrás con las reuniones que mantuvo la federación con representantes de tres de las ciudades sedes del campeonato, Las Palmas, Sevilla y Bilbao, en las que se diseñaron las líneas maestras del desarrollo de la candidatura. Por otra parte, el presidente de la FEP también tuvo la oportunidad de explicar estas pautas de actuación en el viaje que le trasladó a Cuba la semana pasada, donde acudió como invitado a la Asamblea General de FIBA América. Zona Básquet continúa en Tarragona su recorrido por las ciudades con distintivo a Deco Oro. La localidad catalana, con una población de 150.000 habitantes y una historia que le permite alardear del título de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, también se hace un hueco en el baloncesto español a través del CBT, un club que se fundó el 11 de septiembre de 1978 y que se ha impulsado con fuerza hasta su regreso esta temporada a la Deco Oro, con la ilusión de asentarse en la categoría. El Serrallo, histórico pabellón que ha albergado las gestas y las pequeñas decepciones del Club Baloncesto de Arragona 2017, se quiere transformar este curso en la pista Fortín que los rivales eran incapaces de asaltar en anteriores temporadas. El presidente de la entidad, Sergi Brú, señala la importancia del ascenso del club a la Deco Oro. Poder estar en la Deco Oro la verdad es que es una gran noticia, una pequeña fiesta que se debe transformar en una temporada que con humildad nos permita seguir en esta categoría, es una categoría realmente importante, una de las mejores ligas de Europa y por tanto para nosotros es una alegría y estamos orgullosos que Tarragona pueda estar otra vez en una categoría en la que milito bastantes años. Juan Pablo Márquez es el entrenador que dirige la nave tarraconense con objetivos bien definidos. Ahora ya no es cuestión de estar más o menos contentos sino de sacarle la energía de estar en sacarle el máximo rendimiento, es la plantilla que el CBT se puede permitir y ahora hay que optimizarla, encontrar, se trata de junto con estos jugadores, el club, encontrar nuestro hueco en la Le Poro. Un objetivo que también comparte el presidente. Bueno, nosotros hace dos años que empezamos con este nuevo proyecto que nos ha llevado a Deco Oro en esta temporada con una idea de bien, de estar involucrados plenamente en lo que es el tejido de la ciudad y por ese motivo pues tenemos numerosas acciones promocionales con el centro de la ciudad, con las escuelas también con las cuales tenemos convenios y tratamos que los partidos del club Vázquez de Tarragona sean pequeñas fiestas semanales, los viernes en que jugamos aquí en casa y que lo compartamos con el máximo número de personas posible. El entrenador de Tarragona considera muy interesantes los cambios en la normativa. Cualquier cambio de estos es interesante en la medida en que te obliga a pensar y aporta dinamismo, aporta cambio a la competición, el adelantarse al cambio de normativa a nivel internacional y bueno pues supongo que hará que mucha gente en todo el mundo se fije en la de Cole Poro. La afición del CB Tarragona 2017 será de nuevo el mejor sexto hombre para que el proyecto se consolide en la Deco Oro. ¡Gracias!